Augusto Roa Bastos nació en Asunción, Paraguay, en 13 de junio de 1917 y se murió el 26 de abril del 2005. Fue un importante novelista, cuentista y guionista paraguayo y junto con José Finaplá son dos de los escritores más conocidos de este país. Buena parte de su producción literaria fue hecha en el exilio a causa de las dictaduras paraguayas y produjo básicamente en Argentina y Francia en el periodo de 1947 a 1995 y regresa a Paraguay tan solo en 1996 y vive ahí sus últimos 10 años hasta su muerte en el 2005. El libro Hijo de Hombre, como otros de Roa Bastos, puede ser leído como el retrato de una época. Desde esta perspectiva pueden ser analizados como romances históricos, una vez que los hechos son narrados desde perspectivas muy personales a veces, pero siempre retratando todo lo que pasa en la sociedad a su alrededor. El retrato de su época y de las costumbres locales son temas muy recurrentes en la obra de Roa. La hua guaraní está muy presente en sus construcciones literarias, pero forma parte de una historia y de la identidad paraguay. Hay en Hijo de Hombre muchos ecos de oralidad, acercando a los lectores a uno de los rasgos más importantes para la perpetuación de la cultura indígena. La fuerza de la presencia guaraní en la sociedad paraguaya se hace muy clara también en la manutención de los diálogos con partes en lengua castellana y partes en lengua guaraní, justo como ocurre en grande parte del territorio de ese país, además de traer fuerte la cuestión campesina, que también es un importante retrato ya que Paraguay es un país esencialmente rural. Los nueve capítulos de la obra funcionan separadamente, pero como conjunto trazan el panorama único acerca de la vida de los ciudadanos paraguayos, con un lenguaje magistral escrito de tal forma que a veces casi se pueden oír los versos y los ecos del lirismo de la poesía de Roa. Hago un recorte en los hechos narrados en el capítulo 8, que se llama La misión, que trata del gran conflicto entre Bolivia y Paraguay, la guerra de Chaco, que ocurre entre los años 1932 y 1935, motivados por el control de la región desértica del Chaco boreal. La gran misión a que se refiere el título era conducir el convoy de camiones cargados de agua, para salvar a la vida de las tropas que estaban perdidas en el desierto cerca del Boquerón. A causa de la escasez de recursos, los vehículos fáciles de uso fueron destacados a la guerra, y tuvieron sus funciones resignificadas. Se ve en la película un camión de la panadería, que se convierte en camión de sanidad, y luego a camión de transporte de soldados y agua. El oficial que está frente a ese convoy se llama Cabo Cristóbal, y es el encargado de llevar el agua en seguridad hasta los combatientes que están en el desierto. Intenta acompañarles a Louis, que trabajó como enfermera, y es tratada de forma bastante distinta en el libro y en la película. En el libro muestra rasgos muy sensuales, y presenta tonos que no logran captar las escenas de la película. A mí me parece que la cosa de haber esa diferencia en la película y en el libro, se da también por la época en que se pasa la película, en el año de 1961, y a causa de la censura y todo eso, entonces se ablanda un poco el retrato de esa señora. ¡Gracias!